¡Aplausos! 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 El tercer clasificado recibe una caja de motivos más un trofeo conmemorativo. El segundo clasificado un trofeo más una paletilla. Y el primer clasificado un trofeo, y cómo no, ese pedazo de cacho de jamón. Y aquí es el hombre. En categoría máster, en segundo lugar, y en primer lugar, Miguel Carlos Segura. Aquí tenemos a estos dos campeones. Máster, campeones provinciales de estas carreras de montaña en el año 2015. Ahí hacemos entrega al primer clasificado, a Miguel Carlos, y cómo no, al segundo clasificado, Juan José López. Hacemos la foto de familia. ¡Aplausos! 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 Francisco Javier Martínez y Raúl García Aranera. ¡Aplausos! 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 ¡Fuerte aplauso para esta campeona! ¡Enhorabuena! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso para el Polo Cóndor, en primer lugar! ¡Chino Chano, en segundo lugar! ¡Y Econ Sport, en primer lugar! ¡Campeones Provinciales, año 2015! ¡Hoy aquí en Cerú, en Almería! ¡Enhorabuena, campeones! ¡Fuerte aplauso para ellos! ¡Vamos con esa foto! ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso para ella! 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 ¡Fuerte aplauso para ella!